¡Hola! ¿Cómo están? Perdón por estar tan inactiva en los videos y bueno, eso bueno que hoy voy a hacer 50 cosas sobre mí mientras que hago soniditos soniditos perdón y bueno y bueno, eso pero entonces voy a subir el micrófono ahí está porque lo encontraba que está muy bonito entonces y perdón si suena mucho la silla ¿verdad? ¿verdad? y bueno como lo dije voy a hacer 50 cosas sobre mí en esta en esta librerita tengo todo 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 y bueno vamos a empezar número 1 tengo 12 años 2 mi colores favoritos son el rosado el morado y el celeste o el azul 3 mi animal favorito son mi animal perdón mi animales favoritos son todos pero tengo uno en especial que me encanta que son los perros 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 dime en tu comentario en los comentarios cuál es tu animal favorito 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 4 me encantan los chocolates 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 chocolate chocolates chocolate Mi signo es Géminis Géminis, Géminis Me encanta viajar por el mundo Me encanta viajar Pero por violación ¿O por auto? Me encanta la manualidad Manualidades 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 8. Mi juego favorito es el Free Fire Fire Free Díganme si les gusta que en un video diga como me llamo en mi Fire 9. Odio esa música K-Pop o coreana Odio los BTS, no pasa nada contra su música Pero a mi sí ya no me gusta Pero yo respeto totalmente a la persona que le daba tal vez que dije O que se yo O que se yo Cabrera, todo eso, me encanta, la verdad, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta las carcasas, de hecho también me pueden decir si quieren mi colección de carcazas. Me encanta la playa, odio la arena, me encanta la playa pero odio la arena, odio la arena porque odio cuando se te pega en la piel. Me encanta el slime, 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 perdón. También me encanta mucho el maquillaje. Miren, este es un squishy. Odio la nieve, odio la nieve, de verdad, odio la nieve. Al lugar que me encantaría. al lugar que me encanta hay un lugar en especial que me encantaría mi amor que es en Disneyland allá me encantaría me encantaría lo que me encanta lo que me gustaría trabajar es en doctora en doctora en general doctora me encanta bailar me encanta me encanta mucho cantar también el idioma que me encantaría aprender me encanta nadar 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 mi marca favorita me encanta los diamantes bueno ahora si mi marca de roca favorita es H&M me encanta la marca H&M y la marca Vila cuando me estresa me suena los huesos ver a ver dígame si esto la relaja 26 me encanta la marca en esta fila tengo esta zapatillas de fila ay perdon de verdad perdon no hay presión es que con estos cables me enredo entonces yo soy super alerica a la primavera la primavera y y y y y y y Cuando yo sea grande Me encantaría Me encantaría Hacerme Piercings 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 Y tatuajes 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 T Вас Tios Díganme si en un video quieren que haga fotos, 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 fotos Ya cuando yo entiendo hacer tatuajes, me encanta pintar los cuatro, cuatro, cuatro Mi comida favorita es el Sujita, sujita, ve la comiagina Sujita, sujita, ve la comiagina Suspüñe se n Zoz Mi postre favorito son las donas y el ajo Te vas a dormir Ahora ya Porque Se nota que estás Te vas a dormir Y yo estoy Digo Te vas a dormir No te vas a dormir Y yo soy No te vas a dormir por las 22 mi estación favorita es el verano verano miren cuánto se va a caer 33 mi talla de zapato son 36 y 37 34 me encarga de tener la ropa manchada yo no sé mucho de tener la ropa manchadita 35 me encarga de tener la ropa manchada mi canción favorita es señorita hasta el momento me encanta mucho comer yo soy muy grotona me encanta el caribe 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 ya fui al caribe osea yo una vez pero me encanta el caribe osea tiene que ir al 100% me encanta dibujar traen 42 mi serie favorita es tengo un terror horrible a las tengo un terror horrible a las películas de terror no me gustan las películas de terror y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tipo es la pieza Aquí yo tengo una pero no se ve la video También vamos a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video, la verdad Y lo vemos en la próxima ¡Chao!